minutos, pasaron de las 9 de la mañana y seguimos en 526 al fondo con lo que nos queda, que es bastante. Exactamente, arrancando esta segunda hora aquí desde el estudio Emilia Uzcama y Takuri en la comunidad ferroviaria. Ya estamos en comunicación telefónica con Juan Valerdi, economista que tiene el agrado de atendernos nuevamente. Juan, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de trinchera. Bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Juan, bueno, un poco para charlar alrededor de este contexto tan complejo que venimos viviendo y sobre todo cuando un presidente que es economista sale a declarar alguna de las, o por lo menos a plantear algunos de estos discursos. Hace un ratito escuchábamos un fragmento de lo que fue su discurso en lo que fue en el CSK junto a banqueros y demás, donde veíamos algunas incongruencias. Pero antes de profundizar por ahí, algunas reflexiones en relación a este contexto económico tan complejo y algunas de las soluciones que plantea el gobierno. ¿Cómo estás observando algunos de esos caminos? Primero, el problema principal que tiene el gobierno para plantear soluciones es que su diagnóstico está absolutamente desconectado de la realidad y es delirante. Cuando vos tenés una separación tan grande entre lo que ves desde el gobierno de la realidad y lo que ven los argentinos, las soluciones que puedas plantear van a ser delirios. Por ejemplo, cuando Millet dice, más claramente, nunca ha planteado, que el milagro argentino lo ve todo el mundo menos los argentinos, está claro que su visión de qué están viviendo los argentinos, por lo que él está haciendo el ajuste más brutal de la historia, según él, y que además lo festeja, el cierre de un montón de cosas del Estado que tienen que ver con servicios a la población, el tratar de destruir la universidad pública, y el ajustar todo con tal de pagar como prioridad uno la deuda externa, que él lo ha explicitado, que es la prioridad uno absoluta, obviamente hace subir el valor de los bonos de deuda externa, eso hace bajar el riesgo país, que es lo que perciben los que están invirtiendo en esos bonos, que son las probabilidades de pago de esa deuda y demás, y Millet te dice que gracias a eso el PBI de la Argentina sube 50% y los argentinos son 50% más ricos. Este último paso no encuentro ningún economista que me explique qué es lo que está pasando en la cabeza de Millet cuando dice eso, porque nunca escuché conectar el riesgo país con el PBI. El PBI es, para sintetizarlo mucho, la capacidad de producción y transformación que tiene la Argentina. Y eso, desde que está Millet, lo único que está haciendo es destruirse, y además lo que está todavía en pie está funcionando a mitad de máquina, a media máquina. Entonces, digo, es un delirio, y los planteos de soluciones, entre comillas, que tiene Millet, Caputo y demás, son patear para adelante la pelota de la explosión, de la devaluación que lo va a llevar la propia economía, y lograr llegar a las elecciones con un dólar que de alguna manera esté tirando los precios para abajo y que no haya inflación de más del 3-4%, que ya de por sí es muchísimo, y llegar a las elecciones y ganar más diputados y más senadores para poder seguir gobernando a fuerza de vetos y de DNU. Eso es lo que está planteando el gobierno, y no es un plan económico, es un plan de destrucción y desguace de la Argentina. Juan, con respecto, ahí hay uno, bueno, recién nombrabas, y haciendo relación obviamente al discurso que hacíamos referencia en el Centro Cultural Kirchner, que por más que le cambien el nombre, le vamos a seguir llamando como se inauguró, en este punto, otro de los elementos que se planteaba, y también lo vienen planteando en distintas entrevistas, que incluso me llama la atención que no se le encuentren elementos económicos para poder explicar cómo mejora el salario de los trabajadores, porque él trata todo el tiempo de recurrir a esto de la comparación en dólares, pero no a la comparación de lo que sería el valor adquisitivo de ese salario, o sea, con cuánto podrías comprar con eso. Y sobre todo que hay muchos economistas y muchos sectores del poder económico que lo escuchan y que lo aplauden. ¿Cómo ves esa incongruencia? Porque hay muchos que imaginaríamos que en este contexto también pierden plata. Sí, de todos modos, no sé si hay muchos sectores económicos a esta altura que lo sigan aplaudiendo, los pocos que lo aplauden seguramente o tienen algunas ventajas muy grandes en sectores como en el caso de Techin, por ejemplo, en el petróleo que está manejando a YPF, y entonces tiene ventajas muy particulares, además de tener muchas de sus fichas puestas en el exterior y no en la Argentina, porque tiene plantas de producción en todo el mundo. Y por otro lado, lo que hay es tipos como Galperin que se han mudado a Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina y que están haciendo grandes negocios porque el Estado, al retirarse, deja que tipos como Galperin no solo manejen las compras y ventas, el movimiento de dinero, sino también el crédito, que además, si pudiera el gobierno, destruiría al Banco Nación, que es el principal banco de la Argentina. Entonces, ese tipo de empresarios lo aplauden pero no ponen plata, porque vos podés aplaudir mucho, pero si no pones plata, tu apoyo en realidad es un apoyo de la boca para afuera. Y por eso, cuando él les dijo en Chao Chao que los aplaudía por fugar y cuando después Caputo les dice traigan plata que yo se las voy a devolver e invertir, ninguno de esos se traga el verso de que esta Argentina, con este sistema político, económico, social, sea estable y por eso no invierte. Porque un mercado interno destruido y trabajadores que tienen salarios africanos y precios europeos, no tiene mucha perspectiva de durar en el tiempo. Ya sabemos lo que pasa cuando el dólar se usa como ancla, después estalla, como pasó en el 2002, después de la crisis del 2001, que saltó de 1 a 3,75. Entonces, digo, no hay muchos que estén pensando que esto sea estable, ni siquiera BlackRock, que está haciendo grandes negocios, seguramente en la tima financiera, dice que sea bueno invertir en la Argentina porque el dólar está artificialmente bajo. Claro. Con respecto a esto, Juan, porque hacíamos la misma característica o el mismo análisis la semana pasada aquí en el PAS y con un grupo de colegas en relación a lo que espera también el gobierno, por ejemplo, con la propuesta de presupuesto que envió al Congreso. Que ya de por sí suena un poco raro que el propio jefe de gabinete diga bueno, tampoco es un interés central aprobar este presupuesto teniendo en cuenta que puede tener una negativa el presupuesto, pero sobre todo un presupuesto que no solamente contiene un nivel de ajuste muy importante, sino que estaría muy ajustado con los compromisos que tiene la Argentina, ¿no? Lo que dejó claro Millet cuando presentó el presupuesto y por suerte la gente empezó a pagar los televisores y demostrar que ya no le creen sus mentiras y delirios es que la prioridad uno de ese presupuesto es pagar la deuda externa y que todo lo demás se ajusta en función de pagar la deuda externa. Y eso no puede ser la prioridad de cómo desarrollás un país, esa es la prioridad de cómo lo saqueás. Y al mismo tiempo, Millet seguramente, y lo dije desde que lo presentó, presentó este presupuesto para que se lo reboten, victimizarse y decir que le están tratando de voltear o dar un golpe de Estado y manejarlo con prórroga del presupuesto 2023, porque el año pasado hubo prórroga del 2023 porque no le aprobaron el presupuesto a Alberto Fernández, y entonces ahí es el paraíso para quien quiera manejar la economía y el Estado con decretos de necesidad y de urgencia. Y como además en el Congreso tiene algunos diputados o senadores necesarios que se arrastran por un carguito o por el pancho de la coca para ayudarlo a que esos DNU o cualquier veto tenga valor, entonces lo que tenemos es un resultado que es una supuesta república donde hay un tipo que está gobernando por una especie de despotismo aún cuando haya sido elegido. Juan, recién decías, al principio nombrábamos el 2001 como escenario cuando hablabas de ya sabemos lo que es cuando se ancla el dólar, planteabas hace un rato, recién hablabas de esto de qué manera va a salir mi ley a construir discursivamente cuando se le rechace el presupuesto o seguramente es lo que algunos analizamos que se va a rechazar de cuajo este presupuesto. y algo que nombrabas recién esto de me quieren hacer un golpe institucional o que seguramente sea parte de lo que se salga a construir, algo que ayer lo dijo con Laje, que se comparó con el 2001, se comparó con De la Rúa y planteó incluso que el golpe institucional en 2001 a De la Rúa fue armado por la oposición argentina. ¿Ves que ahí hay una intención de esquivar lo que es el fracaso o la luz al final del túnel que es la locomotora viniendo de frente? No, como te decía antes, veo que va a tratar de victimizarse para ponerse ante sus votantes como alguien que está haciendo todo bien pero que el Congreso no lo deja, la casta y demás, ya que el ajuste le quedó claro a todo lo que lo votaron que no está pasando por la casta sino por la gente y por la gente de todo tipo digamos desde los que tienen trabajo y lo están perdiendo o los están suspendiendo o su salario no les alcanza hasta los jubilados y yo no estoy tan seguro de que se lo vayan a rechazar el presupuesto porque los aliados que tiene mi ley casi sin querer se lo pueden llegar a aprobar o por cuestiones de negociaciones porque una cosa que vos le rechaces el presupuesto y después negocies con un tipo que tiene todas las cartas para jugar a manejar DNU y Beto y otra cosa es que le apruebes el presupuesto y después estés negociando cada una de las cosas que tenés que conseguir que haya excepciones a ese presupuesto o sea estamos hablando de los gobernadores de las provincias y de sus enviados senadores y diputados negociando permanentemente en los dos escenarios tanto del rechazo como de la aprobación del presupuesto eso va a ocurrir esa negociación pero en el caso del rechazo con una prórroga del 2023 el piso del cual arranca mi ley le da mucho margen para hacer lo que se le cante para decirlo claramente entonces digo no me extraña que mi ley en el fondo seguramente espere que se lo rechacen el presupuesto pero tal vez sus aliados calculen que les conviene más aprobarlo y después negociar y no rechazar y que tenga el presupuesto prorrogado los pondría también en una situación compleja diputados senadores y gobernadores incluso sobre todo si el planteo de discutir algún tipo de partidas de este presupuesto es descontar de otras porque inevitablemente tienen que elegir de qué partida propondrían sacar para por ejemplo no sé recomponer presupuesto universitario por justo que es uno de los elementos porque sería un problema político también ahí entras en una trampa de mi ley y de todos los grandes ajustadores cuando vos decís que decime de dónde saco para financiar a los universitarios vos tranquilamente podés decir bueno dejá de bajar los impuestos determinados que has bajado o mantene este otro impuesto y asegurate de cobrarlo porque no tengas duda de que además de que nominalmente hay algunos impuestos que mi ley ha bajado también seguramente le ha bajado línea a la FIP para que en determinados impuestos se haga la tonta y ni hablar de la aduana con los movimientos de aduana que le deben haber dado instrucciones de que dejen pasar todo y no se pongan muy estrictos entonces lo nominal y lo no nominal ya es un problema pero además vos podés en vez de decir de dónde saco para ajustarle a otro podés decir subí bienes personales del 0.25 al 1% o subí el impuesto de las ganancias a las grandes empresas o cobrá impuestos a los que les querés eximir por el RIGI por 30 años entonces digo todas esas son formas de salir de la trampa de que acá el ajuste pasa por ver a quién le sacás plata de los que ya le cobrás y además la destrucción de la actividad económica que está haciendo mi ley también tiene impacto negativo sobre la recaudación hola Juan también tiene impacto negativo sobre la recaudación y eso hace que haya más ajustes sobre el ajuste yo quería consultarte algo porque uno piensa cuando lo escucha mi ley que es un loquito que no entiende nada o que no sabe nada y esto es una política que está pensada o sea hay un modelo económico detrás de toda esa locura y esa estupidez no no hay un modelo económico lo que hay es un modelo de saqueo y de destrucción que el mismo mi ley por si acaso por si alguien lo duda lo dice vengo a destruir el estado soy el topo que vengo a destruir el estado entonces en el modelo de mi ley que no es un modelo económico ni mucho menos un modelo de desarrollo del país es un modelo de saqueo y destrucción del estado y el estado somos los argentinos no quiere decir que todos trabajamos para el estado lo que quiere decir es que el estado de alguna manera lo que sostiene son estructuras no solamente de cuestiones burocráticas sino también de regulación de la economía para que los grandes monopolios no se abusen no solo de los argentinos que consumen sino también de las pymes y demás no solamente regular eso sino también regular la energía y al mismo tiempo estar generando condiciones para el desarrollo en ciencia y tecnología y demás todas estas cosas lo hicieron todos los países que se desarrollaron no es que lo hizo Cuba y la Unión Soviética lo hizo Estados Unidos Inglaterra lo hizo Corea del Sur lo hizo Japón entonces para desarrollarse se necesita un estado fuerte que en algunos países además hoy está poniendo barreras arancelarias por ejemplo cuando Millet dice levantemos todas las barreras y que venga todo lo importante y destruya el trabajo argentino entonces no hay proyecto de país no hay proyecto económico detrás de Millet hay proyecto de destrucción y de saqueo Juan hemos visto algunas experiencias provinciales en este contexto recién venías destacando cuál es el proyecto y concretamente la Libertad Avanza no tiene responsabilidad provincial en ninguno de los más allá de aliados ¿no? ¿cómo ves la situación de las provincias y alguna de las experiencias que están en curso en clave de esta crisis y de qué manera ver de sortearla? bueno por supuesto que hay varias provincias que están intentando hacer fuerza en contra digamos de este desguace y destrucción y tratando de compensar las ausencias del estado por el retiro de Millet y del estado nacional la destrucción de poder económico y adquisitivo de la población y demás pero obviamente por más que las provincias se esfuercen no pueden compensar un estado nacional que desaparece saquea o desguaza la que más fuerza está haciendo obviamente no solamente por convicción sino también por escala es la provincia de Buenos Aires que tiene más del 40% del producto industrial de la Argentina entonces obviamente no solamente por convicción sino porque el impacto de la destrucción de la industria en la provincia de Buenos Aires generaría mucha más pobreza de la que hoy hay y mucha más inestabilidad social entonces Kicillof con su responsabilidad política y con su visión de a dónde nos llevaría a mí está tratando de compensar pero no es fácil obviamente compensar desde la provincia de Buenos Aires La Rioja o cualquier otra provincia y por más esfuerzos que hagan lo que de alguna manera tendrían que construir es una alternativa que quede clara para que la gente empiece a ver una salida diferente de lo que es el saqueo y la destrucción Juan la última para agradecerte estos minutos y siempre tu amabilidad para conversar las veces que te llamamos cada vez que hablamos y que venimos reafirmando incluso antes de la campaña que ya sabíamos cuál era el objetivo de este gobierno nos lo confirma con estos con estos 10 meses muchos podríamos decir que nos acercamos a una a una crisis similar o peor a la del 2001 como ese escenario en clave económica y qué posibilidad de recuperación tiene la Argentina teniendo en cuenta también la deuda que tiene encima la situación también de la destrucción de todo el entramado productivo como bien estabas destacando mira hay grandes diferencias con el 2001 más allá de que en ambos casos tenemos una situación que es explosiva desde el punto de vista social económico y político lo que nos diferencia muchísimo por ejemplo del 2001 es que en el 2001 hacía 10 años que había baja inflación y un nivel del dólar estable absoluto que era 1 a 1 eso tenía implicancias muy negativas sobre el desarrollo de la Argentina desde el punto de vista productivo incluso desde el punto de vista de la baja de lechera que es el tema del agro porque no le iba nada bien al agro hoy con este dólar planchado y con la inflación que hubo desde la gran devaluación de diciembre hay determinados sectores del sector agropecuario que ya están perdiendo plata como por ejemplo los que es los animales que producen carne en corral pierden plata directamente no es que ganan poco habrá otros cultivos que son las marginales que también pierden plata entonces si eso es lo que le pasa a la vaca lechera digamos en la Argentina que es el agro imagínate lo que le está pasando a muchos sectores de la industria que están viendo la invasión de importados o la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos que le tienen que comprar sus productos eso está generando una presión muy alta que en pocos meses revirtió una situación que si bien tenía cosas que mejorar y cosas que cambiar que fue el gobierno anterior de cual he sido crítico en las cosas que correspondía no acumulaba 10 años de suba de desocupación el año pasado cuando asumió mi ley la desocupación estaba en niveles bajísimos en cambio ahora viene subiendo y va a subir mucho más ahora que empiezan las pymes a darse cuenta que no va a haber recuperación de la actividad ese es otro factor pensá que en la convertibilidad cuando se cayó la desocupación rozaba el 20% y ahora no llega todavía al 10% entonces desde el punto de vista social el 2001 estaba mucho más en situación de explosión que lo que está hoy lo que pasa hoy es que es un shock tan grande en 8, 9, 10 meses que la población todavía no lo absorbió y no entendió que es mentira que va a haber una recuperación milagrosa o que no entiende que lo que le dice Millay que dentro de 35 años vamos a ser como Alemania como Irlanda es un delirio de una persona que no está en sus cabales entonces digo así como el CSK le vamos a seguir diciendo CSK yo creo que en el futuro va a haber algún lugar algún neuropsiquiátrico al que lo vamos a bautizar Javier Millay pero digo lamentablemente falta mucho para ese futuro porque cada mes que está el gobierno de Millay le está haciendo mucho daño al sistema productivo y a todos los argentinos tal cual yo creo que no hay que hacerle ese homenaje tampoco el mejor homenaje que podemos hacer es continuar discutiendo y luchando sobre todo por este estado que quieren destruir Juan te agradecemos muchísimo estos minutos como siempre te mandamos un fuerte abrazo y bueno que tengas gran jornada abrazo grande hasta la próxima pasaba Juan Valerdi economista y profesor también hablando alrededor un análisis bastante amplio alrededor de la situación económica para todos los que nos cuesta bastante comprender hacia dónde por qué de qué manera avanza este gobierno si tiene horizonte o no tiene horizonte este gobierno bueno la van a poder revivir la entrevista en el canal de YouTube de Trinchera TV me gustó la propuesta pero sería un homenaje entonces más allá de que un neuropsiquiátrico tenga ese nombre pero no me gustó me pareció y si sirve para mejorar la salud bienvenido sea sí pero sin homenaje a él claro le podemos poner peluca el nombre de los compañeros que defienden el Buenaparte por ejemplo eso sería un buen nombre 928 de la mañana hasta la mañana